Tienda La Costa Grande apoya esta nueva iniciativa del Club de la Ciudad para darle vigencia al básquetbol local y nacional Ya estamos de vuelta en este tercer bloque y bueno, gracias por quedarse prendidos ahora volvemos con la charla con Juan Torres ¿Y cuántas cosas han cambiado? como por ejemplo hasta la vestimenta increíble si ves el tiempo atrás desde los 80 hasta hoy cómo se vestían antes, antes usaban las toppers Cuando recién cerramos Jugarles era toda ropa local esos años cuando es por 2000 que nos brindaban las camisetas y hoy fue el paso de hoy si no es ropa importante el topper era lo máximo pero hoy en día tener los mejores vestimentas tener 3, 4, 5 juegos de camiseta es muy profesional hoy en día Ha evolucionado un montón y Juan, creo que si hay alguien acá que conoce cada recoveco del socio fundadores sos vos o sea, no se me imagina otra persona en donde está Secretaría estabas vos viviendo antes, ¿no? Yo vivía debajo de la tribuna viví 25 años viví debajo de la tribuna es el lugar que había más adecuado para quedarme tampoco pedía lujo quería hacer quería hacer trabajo de terminar de los zaros, de los tableros que de estos años cuando llegamos que no teníamos donde colocar nada porque no teníamos tribuna no teníamos nada y el esfuerzo de ciertas personas hacíamos las plateas con con pales y hacíamos las plateas las desarmamos veníamos con soga hacíamos los perimetrales y así fuimos logrando logrando cosas hasta llegar a donde estamos hasta llegar a hoy en día increíble si mirás para atrás todo lo que se logró fuimos campeones los esfuerzos que han hecho los dirigentes de salir campeones yo creo que gimnasia fue uno de los primeros equipos que trajo a un NBA que se llamaba Lambert el primer americano que tuvimos y la gente novedad para todo el socio repleto de gente multitud de gente cola de esto de esto otro que podemos pedir yo con mi edad que tengo ya he visto tantas cosas imagino y hoy en día lo podés ver también a tu hijo acá que está dando clases mis hijos nacieron acá uno o el primero jugó todos mis hijos jugaron al básquet y hoy en día me siento ilusionado porque mi hijo vuelve como lo que él quiere ser entrenador de chiquitos y prepararse si es que es bueno puede llegar a lo más alto que pueda ser y con esfuerzo que son los valores que vos tenés también se los vas a inculcar me imagino ya se los debe haber inculcado desde chiquito así que claramente lo va a lograr yo creo que sí son esos valores que hoy en día no se ven mucho en la gente yo creo que uno aprendió tantas cosas de gente muy importante que ha pasado por el club y te ha dejado enseñanzas que un señor me dijo si vos tienes hijos tu señora tiene hijos críelo y que sirva para la sociedad y que no sean personas que no tengan respeto a nada yo lo he criado con los mejores propósitos con lo que me ha dado gimnasia me ha ayudado mucho y se lo agradezco eternamente y vos también le diste mucho a gimnasia así que este es nuestro pequeño reconocimiento te queríamos hacer una entrevista porque sos la persona que siempre está para mí desde la primera vez que vine acá mi viejo me dijo él es Juan en el canchero y me presentó y así como vos como de cada una de las personas que están acá desde hace años que son parte de esto de la historia y de lo que es hoy el socio porque el socio es hoy lo que es gracias a mirar al pasado como se fue construyendo todo de a poco ¿no? y es una experiencia de vida es una enseñanza también que me parece válido que todos lo sepan y aprendan yo creo que sí que la enseñanza que ha dejado las personas acá yo no la he recibido con tanto amor y con educación a hacer el esfuerzo de los grandes dirigentes que han llegado a lograr hacer cosas etapas que han pasado esfuerzos que han hecho y me encuentro a este día y a este año 2017 de ver el esfuerzo de la nueva juventud que ha llegado al club me siento contento por las fuerzas y las ganas que le han puesto a este lugar que han dejado horas de trabajo horas de su tiempo para estar con su esposa y dedicarse a esto y de verlo así como está es un orgullo tremendo y un agradecimiento a ello también bueno alguna anécdota para cerrar que te acuerdes anécdotas mil me imagino es como anécdotas tengo diez mil me imagino esto lo voy a contar y va a ser la primera vez que lo voy a contar buenísimo tenemos la primicia nosotros jugamos al básquet con grandes personas y la picardía que se tiene es que vino gente de Bahía Blanca y me enseñó un montón de cosas como hacer subidas de aro y bajas de aro como cambiar aros eso no se sabe pero lo hicimos lo hice yo que se admiraban y me decían milanesio y me decían sos malo sos malo sos malo mirá como me subiste el aro mirá como me bajaste el aro y era porque realmente en ese tiempo no se sentía como era el profesionalismo uno lo sentía que teníamos que ganar teníamos que ganar teníamos que ganar pero no era así y un señor me enseñó y me dijo el básquet se juegan cinco para cada lado y dos salve yo y el que hace mejor las cosas es el que gana y ese fue el gran maestro el que trajo la liga a la argentina que fue León las nubes y me siento orgulloso de haber sido parte y haber conocido a la persona León las nubes como ejemplo de buena persona que hermoso y que privilegiado haber podido compartir esa enseñanza con las nubes nada más ni nada menos muy buena una excelente persona un profesional de primera cuando vino con su hijo Tolcacher y me conocieron acá en el socio grandes amigos que compartí muchas noches y aprendí mucho de básquet con León el señor León las nubes que hermoso que es el básquet me encanta porque te lleva a conocer personas como vos Juan muchas gracias por haber haberte prestado no es fácil sacar los sentimientos y contar experiencias así que muchas gracias por último quiero dar un agradecimiento a todos estos muchachos a Juan Pablo a Lojiza a a Machi a Mario Maldonado a Paíncho por las ganas y el esfuerzo que le han puesto a esto se lo agradezco yo realmente me siento orgulloso de entrar en el socio fundador como lo han dejado el socio fundador está en buenas manos Juan muchas gracias gracias por haber compartido con nosotros este miércoles esta previa y ahora vamos a ver cómo les va el verde muchas gracias a todos nos vemos el próximo miércoles bueno estos son los principios de los primeros jugadores que tuvimos que son todos jugadores casi locales solamente tenemos a a Di Paoli a Johnny Tarnes y después toda gente local y allí tenemos a Alberto Cifuente a a mi querido amigo Alberto Pachano tenemos a Román Pérez y el gran ídolo que teníamos el tripero Horacio Rojo y después tenemos a un buen grande el Chao Bolaño el refuerzo que teníamos el base Di Paoli y toda gente grande Comodoro como Tucán Horacio perdón tengo acá a los Lolo Fernández y después tenemos a Tony y estos fueron los grandes jugadores que podemos llegar a donde estamos hoy día de la Gracias por ver el video.